Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H, del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Spanistán e Internacional. Pero hoy estamos nada más y nada menos que a día 26 de noviembre de 2021. Vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas, señores y señores. Como siempre os invito a que pulséis el botón de me gusta absolutamente gratis y a que os suscribáis al nuevo canal llamado Prensa Basura también, como esta sección. Y el link os lo dejo siempre en la descripción por si alguno anda todavía despistado. Vamos a la carga a repasar resultados de la UEFA Europa League del día de ayer, señores y señores. Porque de verdad, lo de la Liga Española es... Madre mía, Tebas, háztelo mirar, ¿vale? Háztelo mirar cómo tienes a la Liga Española, Tebas. Háztelo mirar. Aquí tenemos resultados. En el grupo A, Bromby 1, Lyon 3 y Rangers 2, Esparta de Praga 0. En el grupo B, Mónaco 2, Real Sociedad 1. Y PSV, Indobben 2, Sturm, Graz 0. Quiero mirar rápidamente, porque tengo aquí en el móvil la clasificación de la Real Sociedad, porque no las he capturado, para que veáis cómo va, por ejemplo, uno de los equipos que está destacando la Liga Española, ¿vale? De manera brutal y desproporcionada. ¿Dónde he dejado la captura? O sea, a ver... Aquí está, ¿eh? Mónaco 11 puntos, ¿vale? PSV, Indobben 8 puntos. Tercera, la Real Sociedad, con 6 puntos. Cinco partidos jugados, 6 puntos. En un grupo donde están Mónaco, PSV, Indobben y Sturm, Graz. La Real Sociedad, ¿vale? Que hace una semana estaba líder de la Liga Española. O sea, qué nivel tan paupérrimo tiene la Liga, te lo juro. Me está dando vergüenza ajena lo que están haciendo los equipos españoles en Europa, ¿vale? Vergüenza ajena, ¿eh? Madre mía, de verdad, ¿eh? Aún pueden clasificarse varios, pero de momento estamos ahí en el alambre, muchos de ellos, ¿no? Menos el Real Madrid. Vaya tela. Grupo C, Leicester 3, Legia de Varsovia 1. En el grupo D, Eintracht de Frankfurt 2, Royal Angwerp 2. Y Olympiacos 1, Fenerbahce 0. Proseguimos, señoras y señores. Con el grupo E, Galatasaray 4, Marsella 2. Y Lokomotiv de Mosca 0, Lazio 3. En el grupo F, Miktilán 3, Braga 2. Y Estrella Roja 1, Ludogorets 0. En el grupo G, Bayer Leverkusen 3, Celtic 2. Y Betis 2, Ferenbaros 0. Hombre, menos mal, ¿eh? Menos mal. Y en el grupo H, Dinamo de Zagreb 1, Gendt 1. Y Rápido de Viena 0, West Ham 2. Vamos a los partidos del día de hoy. En la Liga Santander, a las 9 de la noche, Athletic Club de Bilbao, Granada. En la Serie Italiana, a las 8 y 45, Cagliari contra Salernitana. En la Bundesliga Alemana, a las 8 y media, Stuttgart contra Mainz. En la Liga Francesa, a las 9 de la noche, Lens contra Engels. En la Primera Liga Portuguesa, a las 9 y cuarto, tenemos Moreirense contra Gil Vicente. Y en la Liga Smart Bank, a las 9 de la noche, Alcorcón contra Lugo y Mirandés contra Real Oviedo. Bueno, pues vamos directamente a por las portadas. Empezaremos con el diario Mesh Independentista de Cataluña. El diario Ula Sportiu. Y aquí, dice el titular, Príncipe de Girona. Y vemos a Mar Gasol. Mar Gasol confirma su retorno y que jugará en el club que preside, el básquet Girona, que está en la Lep Oro. El excampeón de la NBA y del mundo debutará el 3 de diciembre en Fontajau contra el Huesca. Así que, bueno, pues regresa a casa por Navidad. En el club, además, en el que es dueño, ¿no? Es el presidente. Bueno, no sé si es el dueño, pero el presidente seguro, ¿no? Entrevista a Mar Gasol, dice aquí. Estoy aquí para retornar la estima, es el cariño de la gente de todos estos años, ¿eh? Ahí queda, señoras y señores. Gran retorno. Desgraciadamente, pues este equipo no está en la Liga Endesa, ¿no? En la primera división, está en la segunda. Arriba, mucho más que negados. Vemos aquí a Memphis en portada, bajo la lluvia. Dice el Barça, nada más ha sido capaz de marcar dos de los 243 goles que se han hecho hasta ahora en la Champions. Y esta temporada ya acumula seis partidos en los que no ha visto portería. Datos absolutamente escalofriantes y paupérrimos por parte de un Barcelona que, la verdad, pues tiene deficiencias en ataque de manera bárbara. ¿Se pueden arreglar? Hombre, un poquito sí, porque si, pues, se incorporan Ansu Fati y Dembélé, pues van a mejorar segurísimo, ¿no? No lo mismo tener Ansu Fati y Dembélé que Gaby Demir. Es una evidencia, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque el problema no es simplemente los jugadores de ataque, sino, pues, la creación de oportunidades, ¿no? Que ahí interviene todo el equipo, ¿no? Ahí interviene todo el equipo. En fin, señoras y señores, vamos directamente al diario Sport. Aquí lo tenemos y dicen casting para el extremo. Y vemos aquí a tres futbolistas que podrían ser extremos en el día de mañana. Me parece que juega el Barcelona, ¿eh? Dice Demir, Abde e Ilias están siendo examinados por Xavi para ocupar la banda derecha contra el Villarreal. Dembélé todavía está en fase de reincorporación y no se prevé que sea titular mañana. Uno, la ventaja del Barcelona es que el Villarreal normalmente contra el Barça siempre pone el culito, pero a cuatro patas se pone siempre, ¿no? Entonces es un partido que al Barcelona le viene bien, aunque evidentemente con una plantilla tan desmejorada, pues a lo mejor ni siquiera el Villarreal le viene bien, ¿no? Aunque la liga del Villarreal también está en la absoluta mierda, ¿no? Veremos qué pasa, veremos quién juega. Está claro que Xavi de momento parece no tenerlo claro y que está haciendo probaturas. Pero yo creo que cuando Dembélé esté a tope, si es que dura estando a tope, pues lo pondrá él, ¿no? Pero veremos si se vuelve a lesionar o no, porque Dembélé no te puede fiar de él, la verdad, no es confiable. Arriba Margasol, ficha por el Girona. Si no hubiera elegido el Girona, hubiera sido el Barça, dice aquí, ¿eh? Pero bueno, pues lo ha elegido el Girona, ¿no? La verdad que presuntamente el Barcelona se interesó en él, ¿no? Eso decía la prensa, pero ha elegido estar en el equipo que preside él mismo, ¿no? Abajo, Arthur Cabral, el nuevo Lewandowski. ¡Ojo, eh! El nuevo Lewandowski, dicen, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué bueno eso, eh! Fichaje a la vista, dice, pero cómo se les puede ir la olla de tal manera para llamar a Arthur Cabral, el nuevo Lewandowski. Pero es que están locos, te lo juro, ¿eh? Están absolutamente locos, ¿eh? Madre mía, de verdad. En fin. Es brutal, te lo juro. También dice aquí, Pedri será baja hasta el 2022. No se recuperará antes, ¿eh? Los problemas de Pedri, que ya sabemos del por qué vienen, ¿no? De la sobreexplotación de un chaval, de un niño de 18 años, ¿eh? En su primera temporada, que no solo jugó una temporada prácticamente full con el FC Barcelona en el primer año, ¿eh? Con la exigencia que tuvo, sino que después fue a la Eurocopa y se fumó ahí 200.000 prórrogas jugándolo todo. Y para colmo, pues le dice, oye, ¿te quieres venir a los Juegos Olímpicos? Venga, venga, pues también, ¿eh? Y se fue a los Juegos Olímpicos y también se lo fumó todo. Y luego, sin vacaciones, empezando la siguiente temporada. Y encima estamos hablando de la temporada anterior, que ya fue muy apretada, ¿no? Por el tema del coronavirus, ¿no? O sea, una exigencia brutal, ¿no? Bueno, pues es normal. Es normal que la hayan explotado al chaval. Abajo, desarticulada la cúpula de los Boshus Nois. Operación policial. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? La cúpula. Abajo, el Betis a dieciseisavos. Y la Real obligada a ganar ante el PSV, ¿eh? Ahí queda. Arriba con los artículos de opinión. El de Lluis Mascaró se titula, La Superliga ya existe. Es la Premier. Por eso ellos se han retirado, ¿eh? Porque ya tienen su propia Superliga, ¿no? Y Juan San Antonio dice, En el Camp Nou no hay sitio para los infieles. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Será como el tema del peluquero, ¿eh? Que hablábamos ayer en la contraseña. No hay sitio para los infieles, ¿eh? ¿A qué se refirirá esto? A gente que era del Barça por Messi y ya no es del Barça, ¿eh? Porque ya no está Messi. Por ejemplo, lo de Alessandro, ¿no? Que ha virado de manera brutal, ¿no? De Alessandro. De Alessandro que era amado por todos los culés. Ahora imagino que lo hatean bastante porque ahora sí que les dice las verdades que antes se callaban, ¿no? Ay, Dios mío, cómo está el percal. Ferrán Correas dice, Ahora toca equilibrar la plantilla, ¿eh? Vamos directamente... Pues anda, que nos le queda para equilibrarla. Vamos directamente al mundo vomitivo. Hostia... Me quieren sacar hoy una sonrisa, ¿eh? La portada por lo que veo, ¿eh? Aquí el mundo vomitivo, The Vomitive World, vemos a Timo Werner y a Edison Cavani en portada. Dice, se busca gol, ¿vale? Aquí dice que Timo Werner tiene bastantes problemas para anotar, ¿vale? Dicho sea de paso. Dice, el Barça quiere pólvora en el mercado invernal, pero hay debate interno. ¿Un 9 o bien un extremo? Joder. Pues si nos aclaran con eso, ¿eh? Que es vital, ¿vale? Es absolutamente vital. Dice, Werner del Chelsea y Cavani del United cumplen el perfil mientras Sterling se aleja cada vez más. O sea, han estado vendiendo aquí la burra de Sterling, Sterling, Sterling y ahora dicen que se aleja, ¿eh? Tienen una jeta, de verdad. Tienen un rostro. Vaya rostro tienen, de verdad, ¿eh? En fin, Werner, que le costó, no sé si fueron 60 millones al Chelsea, que es un jugador que, bueno, pues juega, ¿vale? ¿Usted piensa que lo van a regalar al Barcelona? Tiene el Barça 60 millones para ficharlo y más lo que cobra. Y Cavani, bueno, pues es una opción, ¿eh? Que dice, bueno, no sé si está jugando mucho en el United, no lo creo, ¿eh? Podría salirle barato porque es un jugador que tiene ya una edad bastante avanzada, pero ¿cuánto cobra Cavani? Es que tienes que pedirle que vengan a cobrar nada, ¿eh? ¡Que no cobren! Ese le tienes que pedir, ¿vale? Bueno, ahí queda, señores, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? Al final alguno traerán, ¿no? Tendrán que traer alguno, ¿no? Pero, claro, van diciendo 500 nombres. Coño, de 500 nombres que dices, alguno tendrás que acertar, ¿no? Y si no aciertas de los 500 nombres que sacas, tienes un problema, ¿vale? Tienes un problema. Abajo, la prensa francesa atiza a Messi. Tiene que aportar más, ¿eh? Escuchaba ayer, bueno, antes de ayer en el chiringuito, ¿eh? A J. Jordi, que ahora es super hater de Messi porque la tiene bien adentro, porque se fue, ¿no? La tiene bien adentro, ¿no? Y decía como una frase, ¡Qué frío hace fuera de Barcelona! ¿Vale? ¡Qué frío hace fuera de Barcelona! Hablando sobre el tema Messi, ¿no? Como que diciendo, dando que, de entender que fuera del Barcelona es difícil rendir, ¿no? Yo lo tomo por otro lado, ¿vale? Yo lo tomo por otro lado, y es que si Messi no está en el Barcelona, ¿vale? O sea, si Messi como jugador no rinde, estando en el PSG, allí no le tienen ningún cariño emotivo a Messi, ¿vale? Simplemente es un jugador que acaba de llegar y que, con el cartel que tiene, le van a exigir como tal, ¿vale? Le van a exigir como tal. Y como no lo haga, como no hay ningún cariño sobre él porque no ha dado nada por el PSG, lo van a masacrar a palos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Vale? En cambio, en Barcelona, daba igual que Messi no rindiera, no hiciera nada, porque siempre se le iba a proteger. Siempre había una red de protección sobre Messi que le salvaba siempre que rendía mal. Cuando estaba en mala racha, cuando no aparecía, etc. Ahí es donde veo yo el frío, ¿no? En la protección que le da la prensa y la afición a Lionel Messi. Evidentemente, en el Barcelona se le protegía porque era un jugador que ha dado tanto al Barcelona que, bueno, pues, aunque rinda mal, se le protege, ¿no? Como si fuera su propio hijo. Pero en el PSG, como no es el hijo de nadie, no hay red, ¿vale? No hay red. Así que, pues, es normal que le aticen porque el rendimiento que está dando, pues, ¿qué quieres que te diga? El otro día marcó el primer gol en la Liga. ¡Ah! ¿Vale? El primero. Y tiene el PSG ya 30 y pico puntos en la Liga Francesa sacándole, no sé si 10 o 11 al siguiente, ¿no? O sea que sus goles, pues, no sirven para absolutamente nada, podemos decir, de momento, ¿eh? De momento. Arriba, el Newcastle se entromete por Dembélé, ¿eh? Dembélé que todavía no ha renovado, ya sabéis, ¿eh? El francés considera baja la oferta blaugrana y las hurracas lo tiran ya. Pujan por él, ¿eh? Veremos, ¿eh? Veremos si es el primer gran fichaje de Newcastle. Yo creo que el Barça lo quiera a Dembélé, pero para revenderlo, ¿vale? Porque es un futbolista que va a estar toda su puñetera vida lesionándose, ¿vale? Entonces, pues, tener un jugador que cobra mucha basta y que cada 2x3 se te lesione, te deja tirado, ¿qué quieres que te diga? Pues muy bueno que sea, porque es muy bueno Dembélé, ¿eh? Es muy bueno, ¿vale? Aunque el Barça todavía no ha sabido sacarle provecho del todo. Pero bueno. Abajo el Betis sella su pase y la Real deberá pelear. Sobre la Copa Davis, España debuta sin Alcaraz, baja por COVID. Vaya, el maldito COVID de los cojones, de verdad. Me tienen negro ya con el COVID. Sobre baloncesto oficial, Mar Gasol jugará en el Girona. Vamos a la prensa madrileña, que no madrista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí vemos, en portada, a Rodrigo, Vinichus, Casemiro, Militao, Samba Madrid, dice el titular. Vemos ahí unos colores muy bonitos, ¿eh? Brasileiros. Dice, Ancelotti apuesta por los brasileños. Rodrigo, Vinichus, Casemiro y Militao en el su once ideal. Los cuatro suman 68 partidos, ¿eh? Militao que está haciendo una gran temporada, hay que decir. Una gran temporada. Casemiro le ha costado, pero ya parece que está subiendo su nivel. Vinichus está en modo estelar. Y Rodrigo, el chaval, hay que decir que cuando le dan minutos, demuestra que todavía tiene que crecer más, ¿eh? Pero que tiene chispa, ¿eh? Para triunfar, ¿eh? Tiene chispa para triunfar. Así que, poder brasileiro en el Real Madrid, señoras y señores, ¿eh? Arriba Alcaraz, baja por COVID. Un positivo deja al prometedor tenista fuera del equipo español de la Copa Davis, que debutará hoy en Madrid frente a Ecuador. Mala suerte para el chaval, ¿eh? Mala suerte. Abajo, Pedri, sin Pedri hasta 2022, dice aquí. La lesión se alarga. También hablan del Betis avanza, la Real se frena. Y Margasol, de la NBA a la LEP, jugará en el Girona. Vamos al marca. Y aquí tenemos a un protagonista de absoluto lujo, que es el comandante Toni Kroos, ¿eh? El señor del tractor. El jefe, dice aquí el titular. Kroos vuelve a su mejor nivel de juego para dirigir al Madrid. El alemán estira su carrera cuidando su físico al máximo. En el club le consideran uno de los mejores fichajes por rendimiento. Y lo es, ¿eh? Y lo es. En fin, Kroos, de verdad, ya sabéis que tuvo problemas al principio de temporada con esa lesión, ¿eh? No sé si era Pugalgia, no me acuerdo lo que era, ¿eh? Pero que le tuvo fuera de los terrenos de juego bastante tiempo. Y bueno, pues ha regresado. Le ha costado un poquito, ¿eh? No mucho tampoco, ¿eh? Pero ya está aquí a máximo nivel. Y con la ventaja de que este chico ya renunció a la selección alemana. Bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Y se centra solamente en el Real Madrid. Y es un profesional de la Copa, como la Copa de un pino. Un futbolista extraordinario. Y estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento con Toni Kroos, ¿eh? Porque ha dicho, lo primero es el Real Madrid, ¿vale? Por lo tanto, a sus pies Toni Kroos. Arriba, Alcaraz se cae de la Devis por coronavirus. La baja del murciano se suma a la de Bautista. Feliciano López y Carreño disputarán los individuales. ¿Qué edad debe tener Feliciano López? Debe tener ya 800 años, Feliciano, ¿eh? Abajo, Pedri no volverá a jugar hasta 2022. Tercera recaída en su lesión. O sea, que ha vuelto a recaer. No es que simplemente estén diciendo que todavía no se ha recuperado. O no se va a recuperar hasta 2022. Sino que ha recaído. Dice aquí el marca, ¿vale? Baja seis semanas. Joder, madre mía de mi vida, ¿eh? Sobre el Atlético... Bueno, decían que con Xavi los médicos también iban a ser unas machines, ¿eh? Y que todo el mundo se iba a curar en 0,0 y no se iba a lesionar a nadie más, ¿no? Decían. Sobre el Atlético, el milanazo señala los pesos pesados. Jiménez Suárez o el Cholo, los peor parados, ¿eh? Bueno, Suárez ya sabemos que en Europa, ¿eh? Fuera de casa... Bueno, el otro día jugaban en casa también, ¿no? Pero en Europa normalmente Suárez bajó en total, ¿no? Con respecto a la liga. Eso ya lo tenían que saber desde la época del Barcelona, ¿no? Y lo del Cholo, bueno, pues... Por mucho que insistan en el chiringuito, ¿eh? Porque el otro día en el chiringuito estaban debatiendo si lo tenían que echar o no, ¿eh? No lo van a echar. No lo van a echar. Porque tienen un terror... Tienen un terror absolutamente increíble a volver a ser mediocres, ¿vale? Entonces prefieren, se conforman con estar peleando, ¿vale? Y alguna vez ganar una liga cada cuatro o cinco años, ¿eh? Pero estar en la pelea que volver a la mediocridad. Es lo que prefieren. A riesgo de que con otro entrenador a lo mejor mejorasen y llegasen más alto, ¿no? Pero prefieren no arriesgarse, ¿eh? Y quedarse en como están ahora, ¿eh? Y ellos son felices así. Por lo tanto, pues yo me callo la boca. Ahora, yo pienso que el Atlético puede jugar mejor y cosechar mejores resultados de los que cosecha con la plantilla que tiene. En mi parecer, ¿vale? En mi parecer. Y yo creo que es un equipo muy grande el Atlético de Madrid, pero que los propios aficionados no se ven tan grandes. Ese es el problema, ¿vale? Entonces a lo mejor es que yo estoy viendo aquí con una lupa el Atlético y lo veo más grande de lo que realmente es. Puede ser también. Puede ser también, la verdad. Pero bueno, ahí queda. Para mí lo importante es la exigencia, ¿vale? Lo que te hace ser grande es la exigencia. Si tú exiges ganar, ganar, ganar siempre, eres muy grande, ¿vale? Y si además de ganar te exiges un buen fútbol, ya eres lo más de lo más, ¿vale? Eres lo más de lo más. Ahora, si tu exigencia es decir, bueno, pues con 1-0 me conformo, con 0-0, o estar peleando y ser tercero en la liga, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, no? ¿Qué quieres que te diga? Eres lo que eres. Esa es la contraseña de hoy. Eres lo que eres. ¿Qué eres? Eso tienes que contestarlo tú, ¿eh? Vaya juego de palabras. Abajo, sobre España, Isla Feroe. Paseo para acercarse al Mundial, hablando de fútbol femenino. 12-0 le cascaron a Isla Feroe. Madre mía. Sobre el Mónaco, Real Sociedad, 2-1, ya sabéis, obligados a ganar al PSV para pasar. Y sobre el Betis 2, Ferenbaros 0, Tello y Canales señan la clasificación bética. Vamos al Superdeporte de Valencia. Superdeporte que es un diario extraño, la verdad. Porque es que las noticias que sacan son noticias de decir, bueno, pues noticias aquí... Es que ni de barrio, ¿no? Es que ni de barrio son. Porque aquí, por ejemplo, dice... El sentimiento no lo vamos a perder nunca. Y vemos aquí la imagen de la agrupación de peñas valencianistas, ¿eh? Dos años después y en el exilio volvió a haber cena prepartido en las peñas. O sea, que se reúne aquí unas peñas del Valencia y esto es la noticia más importante del día, ¿no? Que vayan a comer unas peñas del Valencia. O sea, que parece como el diario de las peñas, ¿no? Parece el diario de las peñas directamente, no un diario que informe sobre, pues, el deporte en general, ¿no? A nivel importante y de élite. En fin, dice aquí... Tebas detalló los pormenores del proyecto que va a obligar a Lima a retomar las obras del estadio, ¿eh? Me encanta porque Tebas, con quien quiere, lo explica todo muy detalladito. Se preocupa mucho de explicarlo, ¿eh? Pero luego al Real Madrid no le cuenta nada, ¿eh? Se tiene que enterar por terceros de este tipo de operaciones, ¿vale? Ya lo dijo Florentino, ¿eh? Que se enteró porque otros presidentes le avisaron, ¿eh? A pesar de que Tebas le había dicho a esos presidentes, no le digáis nada a Florentino, no le digáis nada, que no se entere de nada sobre el tema del fondo CVC, ¿eh? Pero Florentino se enteró porque otros se lo contaron, ¿no? Porque alguien se chivó, ¿no? Alguien se chivó, menos mal, ¿eh? Menos mal. En fin, lo dicho. Pero realmente fue la nueva sede de la Grupa SEO con un cartel visible en la misma puerta donde quedó bien claro por dónde pasa el futuro de un Valencia que nunca desaparecerá. O sea, bueno, eso de que nunca desaparecerá, pues el futuro es lo que quiere que te diga. No está escrito a día de hoy, ¿no? Si alguien ha viajado al futuro y lo sabe, ¿eh? Hasta el infinito y más allá. En fin. Sobre Levante, el siguiente de la lista es de frutos todavía a la espera. Imagino que será para renovar, ¿no? Imagino, ¿eh? Imagino. Vamos directamente... Me acuerdo, es que lo que nunca se me va a olvidar es el tema del Valencia, el día que llegó Lim. El día que llegó Lim, ¿cómo reaccionó esta portada? ¿Cómo reaccionó el valencianismo, eh? Y ahora cómo están, ¿eh? Es que... Es que... Telita, ¿eh? Vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla. Aquí tenemos la portada hablando del Betis 2-Ferren Baros 0. Por la vía rápida, dice aquí. Tello y Canales en el inicio de cada parte sellan un triunfo que con el caos del Celtic asegura en la segunda plaza a falta de una jornada. Tocará ganar a un tercero de Champions para llegar a octavos de la UEFA Europa League. Veremos qué tercero le toca en el sorteo. Abajo sobre el Sevilla dice José Lu justifica la guerra veraniega. El delantero del Alavés demuestra con goles que el interés de Julen y Monchi iba bien tirado. Y también hablan de Maradona en la memoria, emotivo video nervionense en el primer aniversario sin el astro. Vamos a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa y cuidado porque hay noticias sobre el United. Y nuevo entrenador. Aquí tenemos la portada del The Daily Telegraph. Señoras y señores. Y dice el United recurre a Rangnick para salvar la temporada. El influyente entrenador alemán firma un contrato de seis meses. El acuerdo incluye dos años más en el puesto de asesor. Ya sabéis que asesor significa no hacer nada y llevárselo crudo. En fin, si os digo la verdad, lo primero que he visto, he pensado al ver este nombre, Rangnick. Digo, ¿quién es Rangnick? No sé quién es la verdad, te lo juro. Me he quedado cuadro. Digo, ¿a quién ha fichado United para entrenador? Rangnick. Si alguien lo conoce que nos lo cuente. Yo no lo conozco de nada, la verdad. También hablan de la derrota del Tottenham en la Conference League. Esa competición que no debería existir. Dice NS Mura 2 Tottenham 1. Fíjate los equipos que hay. NS Mura. ¿Qué equipo es ese? NS Mura. Ni idea, no lo escuché en mi vida. Dice el texto, la mala racha de los Spurs. Conte dice que no soy un mago tras la derrota. No hago magia, señores. No hago magia. Vaya tela con el Tottenham. Un saludo para Nina Peña. Vamos directamente al diario El Equip Defense, donde hablan de la victoria del Mónaco contra la Real Sociedad. De verdad, lo de la Liga Española es terrible. Tebas, ay Tebas, Dios mío. Dice, Mónaco, buen camarada. Gracias a Kevin Volan y Yusuf Fofaná. Los goleadores de la noche. El Mónaco se asegura el primer puesto de su grupo y acompañará al Lyon en los octavos de final. No que esté el Lyon en el mismo grupo, sino como equipo franceses que están en esa competición. Vamos directamente a la gacheta de los Spurs. Y aquí la portada está dividida en dos trozos, en el Milan y en el Inter. Dice, Milan para recargar. El momento dorado de los dos principales clubes de Italia y Europa, dice aquí. Pioli renueva un año y opción a otro. En las raíces de Mesías también, dicen aquí. Nos dirigimos a donde comenzó la fábula del brasileño que fue repartidor. Recordemos que Mesías dio el gol de la victoria del Milan ante el Atlético. Y un jugador que hace nada era repartidor. Era repartidor. No sé qué repartía, pero bueno. Lo que está claro es que no venía del fútbol, de élite. Pero sobre el Inter, dice aquí, Inter que mira, Liga de Campeones, los Nerazzurri, un récord. Son los que más crean. Dice aquí, 100 goles. No puede ser esta traducción bien hecha, ¿no? Chento conclusiones, dice aquí. Chento conclusiones será 100 ocasiones, ¿no? Supongo, no sé. Me parecen demasiadas. No será eso, ¿no? Dice, el líder Lautaro con Benzema y Márez. No sé a qué se refiere la verdad. Pero bueno, ahí queda. Vamos directamente al diario Avola Portugués, donde le hacen una entrevista a Júlio Jesús. Parece que le ha ganado la entrevista cada día en este diario, pero bueno. Y dice, él, quiero entrenar hasta los 75 años. Jesús cumple 600 partidos de liga y hace balance de una carrera que aún está lejos de terminar. Y se abren aquí varias comillas de la entrevista. Dice, hoy soy yo quien elige los clubes donde quiero trabajar. La Champions sigue siendo un sueño por cumplir. Estaría a mil por hora si no hubiera espacio para los títulos esta temporada. Aquel equipo del Benfica 2009-10 habría dado una patada... No, pero ¿qué traducción es esta? Pero si aquí pone, aquel equipo del 2009-10 del Benfica arrasaba. Y me sale aquí la traducción, ¿eh? Para que veáis cómo está la web esta de traducir, ¿vale? Aquel equipo del Benfica 2009-10 habría dado una patada en el culo. Pero ¿dónde sale la patada en el culo en este texto? No sé, ¿por qué se lo inventan? No lo entiendo. En fin, Rubén Amorín ya es uno de los grandes entrenadores del fútbol portugués. Y la valorización de Sergio Conceisao me enorgullece. Ya sabéis, hablando del entrenador del Sporting y del Porto, ¿eh? Bueno, pues ahí queda la entrevista a Jorge Jesús que cumple 600 partidos. Y muchos más que va a cumplir. Vamos directamente a el diario Alé de Argentina, ¿eh? Tenemos mucha prensa argentina hoy porque River, el más grande de Argentina, pues es campeón, ¿eh? Dice, de galera y campeón, no, no, no. Noche de fiesta. Monumental goce de River que dio cátedra 4-0 a River. Y ganó el torneo tres fechas antes del final. Es el decimotercer título de Gallardo. ¿Se va? Puede ser la decisión más difícil de mi vida. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ahora sí que suenan las alarmas, ¿eh? Ahora sí suenan las alarmas, ¿eh? Dice, el director técnico, su camiseta, la medalla y una gran ovación, ¿eh? Grande Gallardo, sí señor, ¿eh? Menos mal que no ha ido al Barcelona Gallardo, ¿eh? Menos mal, este sí que me daba miedo. Vamos al diario Crónica, señoras y señores, también de Argentina. Y dice el titular, el más grande, River campeón de la liga, ¿eh? Vemos aquí a los jugadores celebrando. Gallardo ganó el título que le faltaba y sigue escribiendo uno de los capítulos más gloriosos de la historia del club. Ante un monumental repleto, el Misho goleó 4-0 a Racing y se coronó faltando tres fechas. Fiesta interminable en el estadio, el obelisco y en cada rincón del país. Sí señor, viva River, ¿eh? Ya sabéis que yo, entre los equipos argentinos, soy de River a tope, ¿eh? Vamos también al diario popular de Argentina. Ya he dicho que se acababa hoy todos los que podía, ¿eh? Y más. Un campeón monumental, dice aquí el titular. También vemos a los jugadores celebrando el título. River tuvo una actuación inolvidable, vapuleó a Racing, lo goleó 4-0 y obtuvo la liga profesional tres fechas antes. El millonario sumó su título local número 50. Los tantos los marcaron Brian Romero en dos ocasiones, Julián Álvarez y Palavecino. Fiesta total en Núñez. Gallardo ganó su estrella número 13 y ha ganado un ciclo brillante. Muchísimas felicidades, sobre todo a Fudcrack, que también es gran aficionado de River, ¿eh? Muchas felices a Fudcrack. Vamos directamente al diario Cancha de México, no mames, güey. Aquí tenemos y dice, esto sí es liguilla. Y vemos aquí la portada dividida en dos trozos entre Santos 2, Tigres 1 y Puebla 2, León 1. Todo muy animal, la verdad, ¿eh? Todo muy animal. Dice, Santos se iba al triunfo y pone a Tigres contra la pared. Con base en entrega y punto honor. Puebla logra la remontada y derrota al León. Ahí queda, ¿eh? Entre Tigres, Leones, todos somos campeones, decía la canción, ¿eh? Señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros. Os animo una vez más a suscribiros al nuevo canal. Os deseo una feliz Navidad a todos y además, gracias a los miembros viriles que apoyan brutalmente a este canal. Y a todo lo que tengo, ¿eh? ¡Feliz Navidad, señores! ¡Nos vemos!